El libro de Julio Verne Es cierto que creó para nosotros, es cierto que intuyó, que nos puso sobre la pista de lo que sería el mundo futuro. El siglo XIX fue de él, fue de su invención, fue de su literatura juvenil, denostada por los críticos de la época, es cierto, incluso por los científicos de la época que decían que jamás nadie se aventuró a tanto. Decían que esas invenciones de Julio Verne no podían ser exactas, que tenían muchas inexactitudes. Fue tremendo. Luego la historia le fue dando la razón y se fueron confirmando sus teorías. Lo cierto es que Julio Verne en una de sus últimas entrevistas afirmó que él no visionó nada, simplemente se limitó a documentarse muy bien, que su época fue prolija en invenciones, que su época fue prolija en intuiciones y que él lo único que supo hacer fue recoger esas intuiciones y plasmarlas en sus relatos extraordinarios, en sus viajes extraordinarios. Hoy, amigos, os invito a visitar la vida, la obra y los milagros de aquel gran visionario llamado Julio Verne. Nos encontramos en la Francia post-napoleónica. Estamos en Nantes, esa bella localidad que está muy cerquita de la desembocadura del Loire, ese río pastuoso e increíble que tanto ha hecho enseñar a las generaciones francesas. Bueno, pues allí, en 1828, el 8 de febrero, nacía Julio Gabriel Verne, hijo de un abogado, pues, provinciano, bien aposentado, bien pertrechado en cuanto a cuestiones económicas y, bueno, dedicado, pues, a la vida fácil, a la vida fácil, a trabajar bien, eso sí, pero a vivir estupendamente junto a su mujer, Sophie. Fue el mayor de cinco hermanos. A Julio le siguió Paul. Y luego llegaron Ana, Matilde y María. Cinco hermanos que vivían felices en Nantes, porque así se lo procuraba la vida de su padre. Pero Julio imaginaba. Julio era el mayor y siempre miraba al mar. Siempre soñaba, siempre pensaba en las aventuras futuras, en todo lo que le estaba esperando, en aprovechar minuto a minuto, en saborear esos días, esas horas, esos minutos. Claro que sí. Julio Verne quería viajar. Y lo intentó. Sus primeros juegos fueron en el Loire. Y se embarcó, se embarcó junto a su manopol y llegó a naufragar en alguna de las islas del Loire. Le rescataron, afortunadamente. Pero que él quería volar. Y voló muy pronto. A los 11 años se escapó de su casa, pensando en encontrar algún barco, algún barco que le llevara a algún punto remoto del planeta. Quiso ser grumete. Quiso aventurarse en el mar. Pero su padre le pilló. Demasiado tarde. No le dejó escapar. Quería ir a la India, nada más y nada menos, como grumete de un barco. Pero su padre le cogió a tiempo, le sometió a un duro castigo, le dio 14 latigazos, le metió en un cuarto oscuro y le hizo jurar que jamás viajaría. Solo podría viajar con unas cosas, con su imaginación. Julio Verne, entre sollozos, se lo prometió, se lo juró. Sí, papá. Jamás viajaré. Solo lo haré con mi mente. Julio Verne debía estar interesado en la abogacía, porque ese era el deseo de su padre. Quería que su hijo mayor, su primogénito, fuera abogado. Pero el padre Pierre, el padre de Julio, estaba muy interesado en la poesía y también en la ciencia. Era una constante en el siglo XIX. Muchos artículos científicos eran enmarcados y recogidos cuidadosamente por Pierre, el padre de Julio. Y Julio, entre sus primeras lecturas, contaba con esas, con las científicas. Todos los adelantos de la época no le eran ajenos y los iba también coleccionando, poco a poco. Dicen que uno de sus lugares preferidos para jugar era una fábrica de vapor, de motores de vapor. Motores que servían, que nutrían a la marina francesa y que allí empezó su fascinación por el mundo científico. Aquellos motores de vapor. Aquellos motores que moverían, sin duda alguna, a la humanidad. Comenzaba a gestarse la sociedad industrializada. Comenzaba la época, la era industrial. Ya estaba la era industrial en marcha, hacía un siglo. Pero lo que estaba por llegar era tremendo y Julio no se lo quería perder. Y también empezó a llegar el amor al corazoncito del pequeño Julio. Él se había fijado en una de sus primas, Caroline. Con 17 años, crea su primera obra, dedicada a Caroline. Es una obrita para marionetas, para títeres. Dicen que basada en la vida de Alejandro VI, del Papa Alejandro VI. Pero Caroline no le hace mucho caso. Y Caroline ya ha decidido su futuro. Un matrimonio de conveniencia con un acomodado burgués de la zona. Esto marca profundamente a Julio Verne. Y dicen, dicen que su misoginia empezó ahí. Justo ahí. Cuando Caroline le rechazó. Nunca se llevó bien con las mujeres, como posteriormente veremos en nuestro relato. Eso había ocurrido con 17 años. Y Julio quería escribir. Julio quería triunfar en el teatro. Quería triunfar escribiendo dramas, comedias, operetas, óperas bufas. Lo quiere hacer. Y la oportunidad se le va a presentar muy pronto. En Nantes había un estupendo ambiente. Había una buena sociedad. Pero no era suficiente por si alguien quería ser abogado, si alguien quería estudiar. Eso se daba en París. Y Pierre, su padre, le envía a París. Año 1848. Un París esplendoroso, fastuoso. Es el que recibe a Julio Verne. En principio, Julio Verne va a vivir con una de sus tías. Pero un hecho no favorece este asunto. Y es nada más y nada menos que la revolución, la primera revolución del proletariado. En 1848 la revolución circula por toda Europa. Los proletarios comienzan a exigir sus derechos. Y muchos huyen pensando que aquellos salvajes proletarios se van a hacer cargo de la situación. Y entre ellos, la tía de Julio Verne. Pero Julio se queda en París. Lo que está viendo, promete. Y él quiere saberlo todo. Él quiere vivir el momento. Dejarse llevar por el momento. Y con 20 años, se instala en una guardilla. Una guardilla compartida. Porque su padre sí que le envía una asignación. Pero como decía su padre, que no sea nunca abundante. Que sea lo justo para que se dedique a estudiar y no a otra cosa. 1848, con 20 años. Y a Real y María Manta. Por eso, aunque sigue con sus estudios de abogacía, sigue con sus estudios de derecho, él quiere sobre todo escribir. Y quiere escribir. Y venga a escribir. Y dedica horas y horas. Sí, sigue estudiando la carrera de derecho. Pero te dedica a otras horas a formarse como escritor. Y que comienza a frecuentar determinadas tertulias literarias. Algunos círculos literarios. En esas tertulias están los grandes de la época. Y él conserva un traje solo para eso, para visitar las tertulias. Su situación económica es muy precaria. Dicen que solo se alimenta de pan y leche. Que su guardilla apenas tiene muebles. Que ya no tiene ni siquiera calcetines. Y su padre no envía dinero. No envía nada. No hay ni un franco. Porque claro, todo lo que Julio tiene, lo dedica a los libros. Se lo gasta en libros. Una vida difícil para Julio. Aunque más tarde recordará. Que estos años, sin duda alguna, fueron los más felices de su vida. Una noche. Después de salir de una tertulia literaria. Bajando por unas escaleras. Se choca con un horondo señor que subía por esas escaleras. El choque debió ser muy fuerte. Julio estaba casi desvanecido. No por el golpe, sino por el hambre. Y el señor parecía estar muy bien alimentado. Julio se choca con él. Y dice. ¿Usted es seguro que ha cenado muy bien esta noche, verdad? Un tono insolente, irónico. El señor le dice. Pues sí. He cenado una tortilla de tocino a la nantesina. Julio Verne le mira muy enfodado. En París no saben hacer tortillas a la nantesina. El señor horondo le dice. Pues la mía estaba muy rica. Julio le dice. Seguro, seguro que usted se la ha comido sin pensarlo mucho. El señor le dice. ¿Usted es que sabe hacer tortillas a la nantesina? Julio le dice. Bueno, más que hacerlas, lo que sé es comerlas. Y se lo dijo de tal manera que el señor le dijo. Le exijo joven una satisfacción. En aquellos tiempos en París todavía se daban mucho los duelos. Y le presenta su tarjeta. El viernes le quiero ver en mi casa. Espero que usted cumpla con honor, con esta satisfacción que me debe dar. Julio asustado. No le queda otro remedio que ir a la cita. El de la carjeta, el señor horondo, el de la tortilla de la nantesina, era nada más y nada menos que don Alejandro Dumas. El autor de más fama, de más éxito de la época. Finalizando la década de los 40 en el siglo XIX, se topan dos genios, Alejandro Dumas y Julio Verne. Ese viernes, Julio, cocinó una tortilla estupenda para don Alejandro. Y desde entonces comenzó una amistad muy, muy, muy férrea, muy sólida. Alejandro Dumas tenía una estupenda posición económica. Económica y social. Y pronto tutela al joven. El joven le ofrece sus primeros trabajos, sus comedias, sus dramas. Y aunque no son muy, muy, muy exquisitos, aunque son pésimos en la construcción, en el estilo. Pues a don Alejandro le hace gracia, el joven Julio. Y decide apoyarle. Como tenía algún teatro de su propiedad, pues estrena en alguna obra. Recordemos las pajas rotas. Recordemos once días de asedio. La verdad es que las obras son un total fracaso. Ni siquiera la crítica ni el público le dan el visto bueno. Nada, es imposible. No tiene todavía el estilo que después nos dará Julio Verne. Pero bueno, él lo sigue intentando. Alejandro Dumas, conmovido por el esfuerzo del joven, le recomienda para un trabajo. A partir de entonces será secretario del Teatro Nacional de la Lirca en Francia, en París. Es un trabajo que tampoco le supone mucho esfuerzo, pero claro, está implicado en tantas cosas. Está escribiendo comedias. Sigue estudiando Derecho, aunque pronto lo dejará. Y también se trabaja en el Teatro Nacional de la Lirca. No puede más. Se levanta a las 5 de la mañana. Entre las 5 y las 10 de la mañana compone sus óperas, sus operetas, sus comedias. Luego se va a trabajar al teatro, donde también escribe algún programa, algún programa de mano. Y luego a la biblioteca. Sí, a la biblioteca. Porque estamos ya en la década de los 50 en el siglo XIX. La industria, la ciencia, están avanzando a pasos agigantados. Y Julio Verne, ante todo autodidacta, lo quiere saber todo. Se interna, se sumerge en los libros. Allí empieza a descubrir cosas sobre química, sobre matemática, sobre geología, sobre geografía. También se interesa por las ciencias ocultas, por el esoterismo. Lo quiere saber todo. Es un gran humanista. Es como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Como Leonardo da Vinci, pero en escritor. En esas bibliotecas de París, ahí está nuestro querido Julio Verne, aprendiendo cada vez más. Empezando ya a formar su estilo propio. Y eso está muy bien. Pero el dinero sigue sin llegar. El poco dinero que consigue reunir, lo invierte en un piano. Porque él sigue obsesionado en ser un gran autor teatral. Él quiere componer, él quiere hacer, él quiere triunfar. En ese momento, los del teatro son los que triunfan. Y él también tiene derecho. Alejandro Dumas esto le divierte mucho y sigue apoyando al joven. Pero claro, el dinero ya no da para más. Y él quiere seguir prosperando en su carrera como liderato. Le envía una carta a su padre Pierre y le dice, Mira, las dos carreras son incompatibles. Si a mí me quieres como abogado, tarde o temprano, tu bufete... Pues no triunfará. Tendrás que cerrarlo. Y siempre me lo tendrás en cuenta. Siempre me lo achacarás. Así que no me insistas más. No voy a ser abogado. Quiero ser escritor. Ese es mi deseo. Los padres, que también están muy conmovidos por la situación del joven, le buscan una boda. Le buscan un apaño. Le buscan una buena mujer que tenga una estupenda dote. Esto ocurre en 1857. Él tiene 29 años. Y todo está a punto para la celebración de la boda. Pero a última hora, desiste. No quiere saber nada. No se quiere sumergir. No quiere meterse en una boda con una señorita a la que casi no conoce. Con la que casi no va a tener trato. Con la que seguramente va a fracasar. Y es que en su vida se ha cruzado Honorina. Honorín, una joven yudita con dos hijos que le hace unas promesas estupendas. Julio Verne cree que Honorín también tiene una buena dote, que tiene una buena fortuna y que además está enamorado de ella. O eso es al menos lo que él piensa en principio. Desiste del empeño familiar y se casa con Honorina. Se casa y lamentablemente descubre al poco que Honorina era una mujer de vida superficial. Que no era muy culta, que no estaba muy preparada. Y sobre todo que no tenía ni un franco. Algunos muebles como doce y poca cosa más. Y encima ya viene con familia añadida. Pero sí que hace amistad con el hermano de Honorina. Y el hermano de Honorina trabaja en la Bolsa de París. Y a este sí que le va bien. Le va muy bien, francamente bien. Y también le va que Julio Verne quiere también hacerse agente de cambio y bolsa. Necesita 50.000 francos para entrar en el negocio. Y se los pide a su padre. Después de una bronca monumental, el padre accede. Ante todo lo que quiere es que su hijo le vaya bien. Con esos 50.000 francos, Julio Verne, la verdad es que hace una pequeña fortuna. No mucho, pero suficiente para vivir ya holgadamente. No está mal, no está mal. Y además comienza a frecuentar determinados círculos que solo se pueden encontrar en la Bolsa de París. Porque en la Bolsa de París están también los autores. Están los críticos, están los periodistas. Todos invierten en la Bolsa. Y él conoce a esa gente. Y eso le viene muy bien. Alguien le regala un viaje a Escocia. Y este es el primer viaje que hace Julio Verne. Siempre se ha dicho que Julio Verne nunca viajó. Pero sí, sí viajó. Como demostraremos esta noche. Tiene 31 años. Es el año 1859. Y realiza un corto pero intenso viaje a Escocia. Ese es el primer punto. Ese es el primer viaje de Julio Verne. 1859, viaje a Escocia. Y cuando está a punto de aceptar otro regalo, que es un viaje a Noruega. Tiene que desistir, tiene que dejarlo, tiene que abandonar. Porque su mujer honorín le comenta que está a punto de dar a luz a su hijo Michel. Bueno, pues con fastidio renuncia al viaje. Porque ante todo es un tipo excéntrico, Julio Verne. Y regresa a París para asistir al pacto de su hijo, de su primogénito Michel. Hasta ahí va bien la cosa. Pero llega el año de 1861. Y Julio Verne no quiere ser tampoco agente de Cambio y Bolsa. No le va bien. No le luce. No está cualificado para inversiones. Para esperar, para ganar dinero. Para forrarse en pocos minutos. No, no, no es su historia. No, no le va. No le va. Él quiere escribir. Ya ha empezado ya a escribir. Y ya va a presentar su primera novela. Pero para que ocurra esto, deben darse algunas circunstancias. Ya os he dicho que él navegó, estuvo sumergido en las bibliotecas de París, donde aprendió donde acumuló mil y un conocimientos. Y tiene el esbozo de su primera novela. Que en principio va a ser una narración sobre la geografía africana. Y empieza a recorrer las editoriales. Y en dos días, visita a 15 editores. Visita a 15 editores. Y cuando ya está desesperado, cuando piensa que nadie le va a publicar su trabajo, se topa con su padre, su auténtico padre psicológico. Y este no es nada más y nada menos que Don Pierre Jules Hetzel. Hetzel le acompañará desde entonces, él y su hijo, toda su vida. Toda su vida. Estamos en 1861. Bueno, Jetzel, que era un editor también muy excéntrico, daba oportunidades a los jóvenes de la época, los jóvenes impetuosos, que pensaban en el progreso. Pues Jetzel había creado una revista, un magazine, llamado Para la Educación y Para la Recreación. Y ahí necesita algún colaborador, sobre todo en el ámbito científico. Y Julio Benéz estaba muy preparado. Le presenta su esbozo de novela. Y Jetzel le hace muchísimas correcciones. Le da forma, porque ya estaba pésimamente construido, el estilo no estaba muy claro. Pero le da forma y decide publicar. Esto ocurrirá el 24 de diciembre del año 1862. Esa novela se distribuirá en el año 1863. Es la primera novela de Julio Verne. La primera gran novela de Julio Verne con un éxito asombroso. Su nombre, Cinco semanas en globo. La novela llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Julio Verne se ha empeñado en llegar a todo el mundo. Él habla constantemente de la literatura de la ciencia. Quiere ser el creador de la literatura científica. Desde luego, lo consiguió. Más tarde se llamaría eso ciencia ficción. Y también, por supuesto, creador de la literatura juvenil. Su libro de cabecera cuando era pequeñito era el Robinson suizo. Aquel libro que se había inspirado en el Robinson Crusoe de Daniel Dufour. Ese Robinson marcaría mucho a nuestro querido Julio Verne. Hetzel se da cuenta del potencial del joven. Y rápidamente le ofrece un contrato. Fijaos el contrato. Un contrato de 20 años. Un contrato de 20 años a razón de 20.000 francos cada año. Y la obligación de Julio Verne entregar tres novelas cada año. Cada año tres novelas. Recida 20.000 francos a lo largo de 20 años. Así es que no van los contratos entonces. Julio Verne era un profundo admirador de Edgar Allan Poe. Y le pone nombre a su colección de relatos viajeros. Serán los viajes extraordinarios. Como homenaje a las narraciones extraordinarias. Aquí se unen los dos grandes personajes. Edgar Allan Poe y Julio Verne. Los viajes comienzan. En 1863, como os he dicho, cinco semanas en globo. Pero fijaos el que llega en 1864. Estos libros se publicaban por entregas en la revista de Hetzel. En 1864 llega Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra. ¡Qué maravilla! En 1865 llega de la Tierra a la Luna. La popularidad de Julio Verne es más que notable, más que evidente. Y llegan los ingresos. Hetzel, que no es tonto, rápidamente le rectifica el contrato y le aumenta notablemente los monumentos. Claro que sí. Todos hablan de Julio Verne. Estas extrañas aventuras. Esos personajes. Esa épica. Ese enfrentamiento del hombre con la naturaleza. El enfrentamiento del hombre también a su propia soledad. El hombre manejando la naturaleza. El hombre manejando artilugios. El hombre manejando la industria. El hombre como dueño señor de la creación. Los jóvenes también ocupan un sitio preeminente en las obras de Julio Verne. Las mujeres no. Ya os he dicho que era un atente misoginio. Un misógeno tremendo. Hetzel esto se lo rectifica y le sugiere que incorpore la figura de la mujer a sus obras. Julio Verne lo hace de no muy buen talante. Pero lo cierto es que siempre se vio de Hetzel. En contra de lo que se ha podido decir, que se ha dicho, que Hetzel era un tirano, que lo obligaba a escribir. No, no, no. Julio Verne sentía una admiración muy profunda por Hetzel. Y siempre le escuchaba atentamente sus sugerencias. Dicen que la construcción literaria y el estilo se lo debe Hetzel. ¿Por qué no vamos a pensar eso? Julio Verne empieza también a soñar en sus viajes. Quiere viajar. ¿Por qué no? Le ha costado mucho salir de Francia. A los 31 años fue el primer viaje. Pero los primeros ingresos económicos por sus obras los invierte en un yate. A este le sucederá otro yate. Y al final un fantástico barco a vapor, un yate fantástico, con el que va a iniciar una singladura. Con su hermano Paul, con su querido hermano Paul. Van a recorrer las costas escandinavas y también las costas de Norteamérica. Las costas de los Estados Unidos. Él, la verdad es que vio de antemano muchísimas situaciones que iban a ocurrir en el futuro. En este año 1863, que os he dicho antes, escribió una obra que no publicó. Se publicaría en este siglo, en 1994. Se llamaba París, siglo XX. Y ahí nos hablaba del fax, de internet y de tantas cosas. Del metro, por ejemplo, del metropolitano. Pero también empieza a ver que las potencias del futuro no serán Francia ni Inglaterra. No. Las potencias del futuro serán Estados Unidos y Rusia. Y eso ya lo deja muy claro en sus obras. Ya nos habla de esos rusos y de esos americanos como potencias enfrentadas en un futuro. En ese 1865 lo veremos, ¿no? De la Tierra a la Luna, donde nos cuenta tantas cosas, tantas cosas sorprendentes. En 1865, un cohete, un cohete de dimensiones muy parecidas a aquellos que llegaron a la Luna un siglo más tarde. ¡Qué maravilla, Julio Verne! En 1867, con ese yate a vapor y con su hermano, se lanza a la singladura. Y ahí, ahí empezó a gestar el inicio de una trilogía. Ahí empezó a escribir Los hijos del Capitán Grant. Esa obra se publicará en 1868. Julio Verne tiene 40 años. Pero quiere hablar de más cosas. Es el momento para una de sus obras magnas. Segundo, segundo capítulo de esta trilogía. 20.000 leguas de este submarino. 1870. Aquí tenemos al Nautilus. Y comandando al Nautilus, el Capitán Nemo. El Capitán Nadie. Un hombre aferrado a su soledad. Aferrado al silencio. Como único compañero del Nautilus. Un hombre destronado de su trono, destronado de su reino. Que había visto cómo morían su familia, su mujer y sus hijos. Y que es el protagonista absoluto en la obra de Verne. El Capitán Nemo. Con diferentes nombres, sí. Pero el Capitán Nemo, al fin del cabo, el Capitán Nadie. 20.000 leguas de este submarino. Ahí tenemos al submarino atómico, ¿verdad? El Nautilus, que es casi casi clavado al que luego se votó en 1954-55. Es una época eufórica para Julio Verne. Publica y tiene un éxito tremendo. Arrollador. Y él también está eufórico. Él confía mucho en la tecnología. Él confía mucho en la ciencia. Piensa que el progreso es la única solución posible. Y llegan más obras. En 1875 llega la que se considera como su obra cumbre. Y pone al final la trilogía que antes os he citado. La Isla Misteriosa. Dicen que es la obra cumbre. Que es donde alcanzó el cénit Julio Verne. La mejor escrita por él. En 1876, Miguel Estrobot. Una de mis favoritas, sin duda alguna. Es uno de mis libros infantiles. Uno de los que me inspiró a mí también. Miguel Estrobot. El homenaje a la aventura. El homenaje a la lealtad. A la solidaridad. En 1878, me lo vais a permitir. Es otro de mis favoritas. Es un capitán de 15 años. Vemos que los jóvenes también ocupan lugar protagonista en sus relatos. Él confiaba ante todo en la juventud. Quería mucho a sus jóvenes. Les daba mucha importancia. Pero poco a poco Julio Verne empieza a caer en un excesivo pesimismo. Empieza a comprobar que la tecnología a lo mejor no es tan buena. Que el hombre no la utiliza como él pensaba. Esa negrura empieza a invadir la obra de Verne. Lo empieza a reflejar en esos libros, en esas novelas. La década de los 80 no es muy feliz, no es muy afortunada. Sus obras sí, sus obras siguen triunfando. Pero su vida personal no está yendo por el mejor camino. Su hijo Michel, la verdad es que no iba bien. Julio Verne no había aprendido la lección. No. Su padre se había portado muy mal con él. Y él lo iba a hacer con su hijo Michel también. El niño, cuando era muy pequeño, fue internado. Después, como era muy rebelde, el padre le metió como grumete en un barco a la India, curiosamente. La misma historia que él quiso hacer de pequeño para escapar. Obligó a su hijo a realizarla. Y después, incluso, le llegó a meter en un correccional. A petición de él, metió a su hijo en una cárcel. Porque entonces eran cárceles. El hijo esto lo llevó muy mal. Incluso recibió tratamiento psiquiátrico. Y hablamos de tratamiento psiquiátrico del siglo XIX. Cuidado. 1886 es el peor año en la vida de Julio Verne. Así lo confesó. Muere su madre. Muere su mujer. Pero la muerte de Honorina le afecta no tanto. No le afecta tanto. Cuentan las malas lenguas que él mantiene una relación paralela. Mantiene una relación a escondidas. Que nunca se supo nada, por cierto. Pero siempre se sospechó. Pero es que muere su gran padre. Muere su auténtico padre. Muere Hetzel. Y por si fuera poco, Gastón, su sobrino favorito. El hijo de su hermano Paul. En un momento de una generación mental. Le pega un tiro a su tío. Un tiro en la pierna derecha que le invalida. Esto se suma a la suerte de enfermedades que ya venía acumulando Julio Verne. Porque debido al trabajo, en su época de juventud, debido al excesivo trabajo, había originado en él, se había originado en él una parálisis facial. Una parálisis facial que le había deformado el rostro. Y que cuando trabajaba en exceso, esta parálisis se manifestaba. También, por supuesto, la diabetes. Que al final, la realidad se consumía. La diabetes no se trataba entonces como se trata hoy en día. Por tanto, Julio Verne empezaba a estar seriamente tocado. En lo físico y en lo psíquico. Esa diabetes le iba quitando, le iba restando oído, vista. Se estaba deteriorando por momentos. Lo estaba pasando francamente mal. Cuentan que encontraba refugio en la masonería o en la sociedad secreta aquella, de la niebla, de la que siempre se habló. Una sociedad donde se intentaba practicar la alquimia, el ocultismo, el sotteroismo. Dicen que encontró mucho refugio y mucho consuelo en la niebla o en la masonería. Y abandona París. Se va de París. Desolado, después de haber creado obras estupendas. Y encuentra refugio en Amiens. En la bella ciudad de Amiens. Y allí se interesa por la política. Y en el partido radical se presentan las elecciones. En 1888 se presenta como concejal al ayuntamiento y consigue, consigue la elección. Además, se repetiría este cargo. Primero fue elegido en 1888, posteriormente en el 92, luego en el 96 y en el 2000. Una vida intensa también, la del político Verne. Era, sí, era progresista, por supuesto, pero también tenía algo de reaccionario. También era conservador, de alguna manera. Él siempre dijo que la familia era el núcleo esencial de la vida, y que todo debería generar en torno a la familia. Y sigue adelantándose a su tiempo. Y aquí aparece Nabur, el conquistador, donde se ya se nos pone sobre la pista del helicóptero. El rayo verde, y sus obras de aventuras. Hablemos un poco de la producción literaria de Julio Verne. Más o menos unas 65 novelas. Algunos dirán 64, otros dirán 65. 65 novelas. Hay que sumar 20 relatos cortos. A esto, las 30 obras, comedias, dramas, óperas bufas, operetas de su juventud. Y también dos relatos geográficos. Porque se enteró mucho. Hizo una obra sobre la geografía francesa. También hizo, habló de los exploradores de su tiempo. Del siglo XIX, del siglo XVIII. En fin, que es una obra muy extensa. La UNESCO hizo un estudio sobre Julio Verne. Y nos dice, la UNESCO, que las obras de Julio Verne han sido traducidas a 112 idiomas. 112 idiomas. Solo le supera Karl Marx, con su obra El Capital, que fue traducido a 133 idiomas. Un dato sorprendente, ¿verdad? Julio Verne en todo el mundo. En 112 idiomas. Y así llega al siglo XX. Aquel que él había soñado en su país, siglo XX, ¿verdad? Y el siglo XX no le ofrece nada. Julio Verne ve desesperanzado como la humanidad camina hacia la guerra. Como la tecnología solo ha servido para matar. Como la tecnología está acabando con el planeta. Julio Verne está desconsolado. Las últimas entrevistas que ofrece, solo se ve en ellas el pesimismo, pesadumbre. Está agotado. Está mermado por la enfermedad. El 24 de marzo de 1905, muere rodeado por sus familiares. También estaba ahí el hijo de Hetzel. Estaba su hijo Michel. Está a punto de morir. Y fijaos en sus últimas palabras. Fijaos en sus últimas palabras. Rodeado por todos sus seres queridos. Lo último que dice es, sed buenos. Sed buenos. Spielberg a lo mejor lo utilizó posteriormente para uno de sus personajes, ¿verdad? Para este. Pues sed buenos es lo último que dijo Julio Verne. Cuando murió, estaba acabando una obra apocalíptica. Pero que, ojo, que puede ser la última profecía de Verne. Su libro se llamaba, el último libro que estaba escribiendo, se llamaba La invasión del mar. Y en ese libro, ¿qué diréis que contaba Julio Verne? Pues hablaba, decía, que Europa sería cubierta por las aguas. Y estas aguas llegarían desde los polos. Y estos polos, que darían, llegarían al deshielo debido al cambio climático generado por los hombres. Esto lo estaba escribiendo en 1905. Una Europa cubierta por las aguas. Y esa lo había provocado el hombre. Ese cambio climático que había provocado el hombre había hecho deshelar los hielos, los polos. Y eso había dado al traste con la vida en Europa. Y eso provocaba que el hombre volviera a sus formas de vida primitivas. El Eterno Adán, una obra póstuma. Más o menos después de su muerte, unas 10-12 obras se publicaron. La obra del genial Julio Verne. Se anticipó a muchos. Algunos le consideraron el Nostradamus de su época. Pero él siempre dijo lo mismo. Yo lo único que hice fue documentarme muy bien. Saber cómo era el espíritu de mi época. Saber cómo eran los hombres de mi época. Lo que pensaban, lo que querían hacer. Y yo lo único que tuve que hacer es escribir eso. Y lo plasmé en un papel. Y eso es lo que he contado. El gran Julio Verne. 77 años vivió. Pero desde luego su obra siempre será inmortal. Nos acordamos de la vuelta al mundo en 80 días. Donde estaba Phileas Hawk. Dicen que él se vio reflejado en ese Phileas Hawk. En ese dandy inglés, irónico. Siempre elegante. Siempre adecuado. La vuelta al mundo en 80 días. Qué maravilla. Yo creo que todo el mundo tiene su obra favorita de Julio Verne, ¿verdad? También los jóvenes. Ahí están esos dos años de vacaciones. En fin, que ha sido un placer hoy rendirle homenaje. Porque Julio Verne es sin duda alguna uno de los nuestros. La vuelta al mundo en 80 días.